¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? Las experiencias que pronto ellos estarán viviendo. Entonces, ¿qué más aún que Coca-Cola pueda traer estas experiencias de las estrategias, comunicaciones y demás cosas increíbles que hacemos aquí, las huellas que dejamos en la comunidad, para inspirar a los chicos, comprometerlos también con un mejor futuro y también que apuesten por Coca-Cola como un posible empleador a futuro. Gracias nuevamente a Coca-Cola por estar con nosotros.